Yo soy de aquí, de este lugar, y soy feliz estando acá. Pero es que hay algo que amenaza fuertemente y vamos contra la corriente. Por aguantar el desmonte, que enfermedad hoy ya lo canta el cardenal. Porque de las ramas se están yendo sus hermanos, el chorlito, el jiguero y el solzal. Por eso te pido, hombre, me dejes de amenazar. No contamines los ríos y dejas ya de talar. Sin árboles y sin agua, la vida marchitará. Soy aguantar. Voy a aguantar. No importa cuál, yo soy de acá. Por eso imploro que tus balas no me lleguen. Ya son muchos los que mueren. No seamos mal. Por eso te pido, hombre, me dejes de amenazar. No contamines los ríos y dejas ya de talar. Sin árboles y sin agua, la vida marchitará. La vida marchitará. La vida marchitará. Para más horas no me lleguen. Hasta hora. Vas enreg ver eley 2018.